Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la FIA está en búsqueda de una trampa financiera como los conjuntos Fórmula 1 se burlan el límite presupuestario y bueno, como sabemos la reglamentación financiera añadido al técnico deportivo abrió un abanico de posibilidades para saltarse la norma establecida y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el mayor problema de introducir un límite presupuestario dentro de la Fórmula 1 no es lograr funcionar la maquinaria con aquella cantidad de dinero sino lograr controlar que la contabilidad de los equipos sea completamente veraz y bueno, en un mundo acostumbrado a que las trampas se limiten a lo mecánico flexibilidad de materiales, flujo de combustibles no monitorizables y un largo etc el introducir un reglamento financiero algo completamente novedoso abrió un abanico de posibilidad del momento de hacer trampas financieras, trampas económicas porque se trata de algo nuevo para las dos partes tanto para las que las realiza como más importantes si cabe para aquel que las controla y bueno, en primer lugar, porque un conjunto de Fórmula 1 es una estructura mucho más compleja de lo que pueda parecer en un primer vistazo donde no cada uno de los empleados se dedica a la actual temporada de la Fórmula 1 o no todo su tiempo, porque desde hace algunos años el equipo Fórmula 1 tiene ramas que proveen tecnología clientes, porque realizan decenas de eventos de marketing o porque poseen un amplio programa como puede ser el Ferrari Clienti por el cual se mantienen coches de Fórmula 1 antiguos en perfecto estado de uso y bueno, y en el momento que se admite que un empleado se dedique un porcentaje de su tiempo a su actividad que si entra dentro del límite presupuestario y otro porcentaje de actividades que quedan fuera del descontrol crece de manera exponencial y bueno y aunque las auditorías pueden establecer cierto control por ejemplo Red Bull Racing fue obligado a corregir el porcentaje que algunos empleados dedicaban al equipo Red Bull F1 y Red Bull Power Chains la actitud es una quimera y bueno, tanto la Fórmula 1 como la FIA son plenamente conscientes pero su capacidad controladora posee un límite y bueno, nada es casual dentro de este mundo y los diferentes proyectos de los equipos pudiesen siempre esconder algo más y bueno, Ferrari con numerosos proyectos de supercoches y un programa de hypercar en las competencias resistencia al que poder derivar empleados Mercedes-Benz con su ambicioso y continuante evolucionado coche el Mercedes-Benz MG1 con tecnología de la Fórmula 1 o más recientemente el RB17 la creación de un coche superdeportivo de parte de Red Bull sin homologar y que obviamente beberá de la tecnología de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao